Tres soles de entre 10 y 11 años buscan un hogar en Albacete este verano. Los 70 niños saharauis llegan el próximo lunes y aún quedan tres que no tienen un hogar de acogida. Los requisitos son mínimos, dar mucho cariño. Lo que es requisito, el tema económico que nos pregunta mucha gente, no hace falta, no pedimos declaración de renta ni nóminas. Simplemente eso, el compromiso de atender a los niños durante el verano, que es en cuanto llegan la revisión médica, que hay que pasarles a todos los niños. Y bueno, pues atenderles las necesidades básicas de lo que es comida, vestir. Los niños aprovechan su estancia en Albacete para someterse a pruebas pediátricas. De los tres niños que necesitan una familia de acogida, uno de ellos es un caso especial, tiene un problema de corazón y debe someterse a más controles médicos. Buscamos en especial una familia que tenga disponibilidad, por si ante esta prueba, pues tiene que estar un par de días ingresado. El niño corre, el niño está fuerte, el niño tiene muchísima vitalidad. Estas fotos son el reflejo de la felicidad. Familia y niños, aparte de sus vacaciones programadas, pueden participar en distintas actividades que se organizan desde la organización. En principio tenemos el día 3 la recepción en el ayuntamiento. Los reciben aquí en Albacete, en el salón de plenos, a los de la capital y nuestras pedanías. Luego el día 6 hay todo un día de concienciación solidaria en Chinchilla, en el que vamos a participar, vamos a montar una jaima, se hará té, en fin, distintos talleres. Luego el encuentro en la jaima y por último la fiesta de despedida. Ana y Dori son la voz de la experiencia. Sus vidas han cambiado desde que participan en este programa. Nosotros llevamos 17 años porque un día acogimos a un niño saharaui y estamos aquí. Quiero decir que el balance de la experiencia es muy positivo, enriquece mucho y que a la vez hacemos que unos niños salgan del desierto. Los niños saharauis estarán en Albacete hasta principios de septiembre.